Que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde voy a estar yo. Ustedes ya saben el camino para ir donde yo voy. Tomás le dijo, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabra de Dios. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Ahora creen, pues en mí, se acerca la hora. Mejor dicho, ha llegado ya, en la que cada uno de ustedes se irá a lo suyo y a mí me dejarán solo. Aunque yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo eso para que puedan encontrar la paz en la unción conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Y alabamos. No podemos sufrir en este mundo, pero que Él ha vencido al mundo. Señor, ayúdanos a construir la paz. Ayúdanos a creer que la sonrisa es más fuerte que la sangre. Y que la paz, la verdad, si creemos que sea diferente de una riqueza y no un peligro. Si sabemos mirar a nosotros con un poco de amor, si somos capaces de alegrarnos de la alegría de nuestros vecinos.